Si yo te preguntara ahorita cuál es la temperatura adecuada para lavar tu cabello, ¿qué me responderías? ¿Helada? ¿Templada? ¿Caliente? ¿O hirviendo? Te doy unos cuantos segundos para que respondas en los comentarios. ¿Ya? ¿Ya escribiste tu respuesta? Si respondiste helada, estás en lo incorrecto. Y es por eso que debes de ver este video hasta el final para que salves tu cabello. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas en este momento a este canal de botón rojo que dice suscribirse para que así como este video tengas muchos más y puedas salvar tu cabello. Y te preguntarás de seguro por qué la respuesta no fue helada. Si todo el tiempo nos están diciendo que no debemos de lavarnos el cabello con agua caliente, entonces debe de ser con agua fría. Y esto es un error porque al bañarte con agua muy, muy helada, no ayuda a remover los restos de productos o suciedad que tenemos en nuestro cabello. Al contrario, puede que se dificulte un poco y que algunos productos que tenemos en nuestro cabello se solidifiquen un poquito más y sea mucho más difícil retirarlos. Entonces la respuesta correcta es templada. El agua no es tan fría ni tan caliente que nos ayuda a remover fácilmente la suciedad y restos de productos en nuestro cabello. Otro punto muy importante al momento en que nos estamos bañando es no tallar muy fuerte nuestro cabello. Sé que quieres eliminar toda la suciedad y todos los residuos de productos, pero haciéndolo fuerte no es necesario. Si tallas muy fuerte tu cabello, puedes arrancar alguno de ellos o enredarlo. Un masaje suave y relajado te puede ayudar también a remover la suciedad de igual forma y mejorar la circulación de la sangre en nuestro cuero cabelludo. Los movimientos tienen que ser de lado a lado y no en movimientos circulares como muchas personas piensan o lo hacen. Porque si lo hacemos en movimientos circulares, esto enredará nuestro cabello, sino simplemente de lado a lado lo hacemos perfecto. Al momento de bañarnos lo más importante es limpiar el cuero cabelludo porque es aquí en esta zona donde se queda más productos para peinar que estamos utilizando a diario y también donde la suciedad es más difícil de quitar. Muchas personas le prestan atención a el cabello. Todo el tiempo están tallándose solamente el cabello, pero no se enfocan en el cuero cabelludo que es lo más importante donde debemos de remover aquel exceso de grasa o también el exceso de suciedad que tengamos o restos de productos. Porque si el cuero cabelludo está limpio, muy probablemente tu cabello lo estará. Y si tú eres un muchachón que está en el reto muchachón, que ya tienes su cabello largo o eres una muchachona también, puede ser que tengas tu cabello largo y al momento de bañarte tallas las puntas de tu cabello de esta forma, deja de hacerlo porque estás dañando las puntas y la cutícula de tu cabello. Y lo único que lograrás con esto es que se abran más fácil las puntas. Y entonces tu cabello se vea mal y tengas que recortarlo antes de tiempo y no le des el tiempo suficiente para crecer y tengas que estarte cortando constantemente las puntas. Una vez que te pongas en la regadera para retirar todo el shampoo, ese mismo shampoo que tienes acá arriba en tu cuero cabelludo, en la cabeza, va a caer por todo tu cabello, lo que le dará la oportunidad de remover y limpiar toda la suciedad a las puntas de tu cabello y al resto de tu cabello. Y mi muchachón, yo sé que te están gustando estos consejos. Yo tengo más consejos para ti en mi Instagram que a diario te estoy compartiendo a través de mis Instagram Stories. Así que sígueme en este momento para que no te pierdas ninguna de mis recomendaciones, para que cuides mucho mejor tu cabello. Siempre que te bañes, aplica el shampoo en la zona superior de tu cabeza y después con el masaje vas bajando poco a poco. De arriba hacia abajo. Nunca comienzas en las medias o en las puntas de tu cabello. Siempre aplica el shampoo de arriba hacia abajo. De esta forma ayudamos a que los restos de productos y suciedad se disuelvan mucho más fácil y resbalen al momento en que nos estamos quitando el shampoo. Y pues bueno muchachones, estos son todos los consejos que tengo para ti el día de hoy para que tú salves tu cabello. No lo arruines, no se vea mal porque de seguro estás haciendo esto a diario. Esto está arruinando tu cabello. Yo sé que lo de las puntas, muchas personas suelen hacerlo cuando ya tienen el cabello muy largo que les llega aproximadamente a la altura del pecho. Se tallan las puntas, las frotan entre ellas y cuando salen, salen de la regadera con muchísimo, muchísimo frizz y las puntas abiertísimas. Y con el trato constante a hacer esto, pues las puntas se van abriendo y dañando muchísimo más que después ya llevan las puntas abiertas hasta acá arriba. Así que ya sabes cómo salvar tu cabello. Con estos consejos, sin duda alguna fácil de seguir. Todos desde la regadera, como siempre se los he dicho, es algo muy importante lo que hacemos al momento de bañarnos el producto que utilizamos. Así que solamente es cuestión de prestarle atención a lo que hacemos y cambiar esos hábitos que ya tenemos. Déjame acá abajo en los comentarios cuál de estas cosas era lo que tú estás haciendo y que estaba dañando tu cabello y no te habías dado cuenta. Déjame acá abajo en los comentarios y yo me uniré a la conversación con ustedes. Recuerda muchachos, sígueme en Instagram para que no te pidas más consejos como estos a diarios que sin duda alguna te voy a estar ayudando y beneficiando y salvando tu cabello. Así que sígueme en ese momento en Instagram. Y no olvides suscribirte en este canal porque ya esta familia de muchachones estamos creciendo y así tú tendrás más videos y más contenido que te ayudarán a tener un mejor cabello a cuidarlo y a que no se te caiga algo muy importante que nosotros los hombres queremos. Dale like a este video para saber que te gustó y traerte más videos salvando tu cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Slug.